un excelente domingo 12 de marzo para toda nuestra comunidad seguidora de ccoo del día hoy nos vamos con la liga españa primera división encuentro entre el betis visitando al villarreal el betis llega con tres encuentros ganados dos perdidos y un empatado a este encuentro frente a un villarreal que llega con dos encuentros ganados tres perdidos y un empatado en las últimas fechas de la primera división dos equipos similares en rendimiento en los últimos encuentros nos vamos con esta herramienta contrarian bets a ver el movimiento de cuotas en las últimas horas por parte del underdog betis abren cuota 372 sube a cuota 464 mientras el villarreal con el público y el 71 por ciento del cash del dinero en los casinos de las vegas pasa de cuota 208 a 182 en las últimas horas y bajando así que esta manera nos vamos con la victoria del local el villarreal en la liga españa primera división frente al betis cuota 174 state de 1.5 unidades 7 7 7 ¡Gracias!